vos tenés que saber que estás gobernado por la soberanía de Dios decimos conmigo estoy gobernado por la soberanía de Dios esto tenés que dar mucha paz porque lo que sucedió ese día no fue casualidad esa tormenta era inevitable Dios mismo lo dispuso para los apóstoles, para los discípulos entonces yo te quiero decir que la tormenta que ellos enfrentaron y que vos podrías estar enfrentando hoy no le tomó por sorpresa a Dios ni a Cristo no es que dijo wow pasó esto veo como le ayudo a mi hijo a resolver no, Él propició la tormenta esto es algo difícil de entender para la mente humana a mí me quitó muchos años la paz escuchen, me quitó la paz el entender la doctrina de la soberanía de Dios la doctrina de la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere cuando quiere, como quiere, con quien quiere y nadie ni nada escapa a su voluntad ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni seres humanos, ni poderosos todo está bajo su absoluto control a mí eso me quitaba la paz te pongo un ejemplo del porqué para que entiendas vamos a suponer que tenemos que pasar una selva peligrosísima y una persona que conoce al dedillo de esa selva te dice acá hay un montón de peligros de todo tipo plantas venenosas, serpientes, insectos, animales voraces, pantanos de todo hay cocodrilos, todo pero vos vas a caminar detrás mío vas a pisar donde yo piso no vas a hacer nada que yo no te pida que haga y vas a hacer todo lo que yo te pida que haga y te aseguro que vamos a pasar esta selva porque yo lo atravieso todos los días uno diría bueno es lógico, me parece razonable pero yo pensaba que le diría espera un ratito, vamos al revés yo que no conozco la selva oye y me delante tuyo yo voy caminando y vos me seguís de vez en cuando te pido un consejo eso sería torpe así también yo entiendo que la selva es la vida que Dios es ese hombre que conoce perfectamente esa selva y que si hago exactamente lo que Él me pide que yo haga entonces yo voy a poder sortear todos los obstáculos de la vida porque Dios se hace completamente responsable de la persona que es completamente obediente me estoy explicando Dios se hace completamente responsable de la persona que es completamente obediente Dios no se puede hacer responsable de un desobediente o de un rebelde entonces el Señor en su soberanía Él permite tus cosas y vos tenés que saber que Él guía tus pasos aunque a veces vos no le veas a mí con los golpes de la vida con la madurez que me trajo los años hoy la doctrina preferida para mí en los momentos difíciles Dios sabe lo que me pasa Él permitió Él sabrá Él tiene el control de todo porque yo había sido no tengo control de nada había sido Él tiene el control de nada Él ha sido